Exacto, ese fue el grito. Vamos a ver este video, realmente muy fuerte, en el cual se capturó en parte lo que fue el ataque de los terroristas. Ayer ataque a uno de los policías, de los dos policías fallecidos por este ataque, de estos tres homicidas que se retiran en este vehículo, luego de, yo le diría, masacrar a sangre fría. A este policía que después de haber sido herido, allí están los primeros disparos, pide clemencia desde el suelo, fíjense. Al herido, levanta una de sus manos y sin embargo lo rematan. Esto es a muy pocas cuadras de la publicación, cuando ya habían comenzado con su huida, habían robado un auto de un empleado, y en el medio de la huida se encuentran con un automóvil de la policía, al cual balean y terminan ahí matando, a por el momento las dos últimas víctimas fatales, tenemos que aguardar por supuesto el desarrollo de lo que es la evolución de los heridos. Sí, y a esta hora Martín, 11 y 23 de la noche en París, más de 100.000 personas se manifiestan contra la violencia, repudian el accionar de estos tres delincuentes, se manifiestan en favor de la libertad de expresión, lo hacen en las principales calles del país, a minutos nada más que comienza el duro nacional decretado por el presidente François Loan, que se manifestó en cadena nacional cerca de las 8 de la noche hora local, dijo lo que el mundo ya conoce acerca de lo que fue este atentado contra la libertad de prensa y contra la comunidad internacional en su conjunto, no solamente es un ataque a Francia, sino que tiene una perspectiva global este atentado, sin duda alguna, y decretó un duelo nacional por 24 horas para mañana, con lo cual estamos a pocos minutos de que comience ese duelo y sin embargo, siendo muy tarde en Francia, 100.000 personas consignan la prensa francesa, la prensa local, se están manifestando en este momento en contra de lo que fue la masacre de la mañana en Francia. Los confirmados como víctimas fatales, recordamos que hay cuatro caricaturistas, ¿no? Sharp, el director, Jabu, otro de los principales dibujantes de la publicación, Tinois, y Volinsky, también confirmado que fue asesinado el economista y accionista del semanario, Bernard Maris, además de los dos policías, otras víctimas de este atentado, y vos me dabas algunos datos que son de último momento en cuanto a la identidad, no lo podemos repetir, la identidad, porque ya finalmente se sabe quiénes son. Y tres personas que llevaron adelante el ataque. En principio está publicando el portal de noticias 20 Minutos en París, la identificación de tres personas, tres personas de origen francés, en principio, dos personas de unos 30 años, 32 años y 34 años, y un joven de tan solo 18 años, que no sería parisino como los dos primeros, sino de la ciudad de Reims. Los identificados como parte de los tres agresores nacieron en París. Sus nombres, Zaid Kouauchi, así se pronuncia, es el mayor de ellos, el de 34 años, y luego también es su hermano, los dos primeros son hermanos, Sheriff Kouauchi también, de 32 años, el menor de los hermanos, y por último, como les decía, un joven de 18 años, cuyo nombre y apellido es Hamid Mourad. Esas son las tres personas que la policía ha identificado en una investigación preliminar, embrionaria, acaba de suceder esto hace muy pocas horas, pero la búsqueda fue frenética después de lo sucedido, apenas se conoció la noticia. El presidente de Francia, de hecho, estuvo media hora después de lo sucedido en la redacción de este semanario, se manifestó consternado y en shock, declaró al país en estado de alerta máxima, al igual que algunos países vecinos, vale la pena aclararlo, Martín, en España también se ha declarado alerta máxima, en Nueva York, que no es vecino, pero que ha sufrido un atentado, ustedes lo recordarán, el del 11 de septiembre de 2001, una barbarie en dimensiones, medido en cantidades de muertos, aunque este suene un poquito antipático, muy superior, pero de cualquier manera, ante la posibilidad de que haya un atentado que replique este, de Francia han declarado también en alerta máxima a Nueva York, el mundo, por eso digo, tiene una escala global, este atentado, el mundo se encuentra conmovido y en alerta máxima después de lo sucedido a las 11 y 30 de la mañana hora de Francia. Es el peor atentado en Francia en los últimos 50 años.